Y Israel Meira Coen, el Hafez Allí, apreciaba mucho a las personas que apoyaban a los estudiosos de la Torá, a la Torá y las instituciones de Torá. Una vez lo explicó con un machal, con un ejemplo. Se trata de un soldado muy patriota, muy comprometido con la seguridad del rey y uno de los mejores estrategas y mejores luchadores en su campo de batalla. Él mismo se encargaba de preparar sus armas y municiones. Una vez se le acabaron las municiones, dirigió al rey y le dijo, mire, su majestad, yo puedo utilizar municiones de otro soldado. El rey le contesta, ¿qué importan municiones que ocurrían? Con tal de que ganen las guerras y nuestro país esté seguro, puedes utilizar todo lo que necesites. Así dice, así la moraleja nos explica el Hafez Allí. Todos los días de la persona en este mundo es una guerra constante contra el Yetzer Adá, contra el Maestún. Una persona, una persona, un padre de familia, una madre de familia, que educa a sus hijos por el camino de la Torá, por el camino de Shem. Estas son las municiones de ellos. ¿Para qué? Para luchar contra el Yetzer Adá. ¿Para qué es una persona que no tuvo hijos? No tuvo hijos porque tuvo pareja, etc. Es aconsejable, y con su dinero, no importa la cantidad, lo que pueda. Apoye a personas que estudian Torah o personas que tienen hijos, que los llevan por el camino de la Torá. Cuando termine la guerra, todas estas batallas, como el Yetzer Adá, y vamos a ser vencedores, seguro que esa victoria se va a considerar también sobre esa persona que no tiene hijos. Y, pero a pesar de todo, luchó a favor de la Torá. Utilizó las municiones de otros para servir al Rey Supremo y para asegurar la victoria. Padre HaShem Be'olam. Amén.